¿Qué bueno sería que el Ministerio permitiera que fuera por un par de minutos introducir esas cámaras, por ejemplo, dentro del sitio donde yo trabajo, allá en Cercanol, para que vean la angustia que se vive en esa sala de cuidado intensivo? La gente en respiradores, la gente durmiendo boca abajo porque no puedo dormir boca arriba con las mascarillas de oxígeno. La gente que tú ves esos pacientes, evita los ojos, y tú ves la tristeza, la angustia, porque saben que están en peligro de muerte. Y no hay peor cosa para un ser humano saber que está al borde de la muerte. Y más aún, Edith, morir solo, sin tus familiares. Y la cara que tú ves es una cara de una persona que está enmascarada, que tiene unos lentes gigantescos, plásticos en la cara. Tú casi no le ves los ojos, no sabes quién es. Está cubierto de arriba abajo con una bata blanca que le cubre el cuerpo entero. Entonces, es una angustia realmente lo que se vive en esos hospitales. Yo he visto gente ya al borde de la muerte, enfermeras abrazarse a los pacientes, llorando, porque se dan cuenta de un paciente ya que está en vía de morir, está consciente de que va a morir. Y el dolor, no solamente del enfermero, el dolor del médico. Yo estoy tratando de ver si puedo, y mis palabras son muy cortas, para uno describir la angustia que se vive ahora mismo en las salas de cuidado intensivo. Edith, la cosa como es. Ese testimonio es el del doctor José Joaquín Pueyo, con quien conversé el pasado viernes, ustedes lo vieron, ha sido ampliamente compartido. La entrevista completa con él, con todo lo que él dice, está disponible en nuestro canal. Este canal de, ustedes lo pueden buscar y lo van a ver ahí completo. Gracias a la gente que ha entrado y que deja sus comentarios. Estoy entrando a la conversación y quiero que el director me dé paso en Zoom, porque vamos a conversar directamente ahora con la doctora Karen Tamariz. Karen Tamariz es médico, es farmacéutica, doctora en farmacia. La doctora Karen Tamariz está aquí, efectivamente. Buenos días. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Hola, yo le he comentado a la doctora y siempre suelo compartir con ella, ella siempre ha sido colaboradora de este programa. Y la doctora se dedica a la ciencia, es una mujer entregada a la ciencia, estudiaba para ellos en nuestro país, fuera de nuestro país. Y bueno, en el ámbito de farmacia es de alta calificación. Incluso participando en órganos internacionales que agrupan a los profesionales de esta rama. Doctora, yo le compartí un remedio que mandaron por WhatsApp. Quien me lo mandó es maestra. Y he visto muchos profesionales compartiendo por WhatsApp unos supuestos remedios. Se están refiriendo, por ejemplo, al cloro, que no es el cloro, que sí es una variable. Todo lo que se está usando en este momento, me gustaría que usted le hablara a la gente de esas cosas riesgosas. Por ejemplo, esa bomba que yo le mandé a usted, que incluía muchas cosas que no se toman para tomarla, de que en cucharadita antes o después o durante el COVID. Por favor, explíquenle a la gente por qué no y qué significa todo esto. Sobre todo, llamar la atención con el alcohol isopropílico, que es de uso exclusivo externo y que se utiliza para la limpieza de superficies externas. Como antiséptico de superficie, no se utiliza, no está para el consumo humano. Y ese combo, esa combinación que usted envió, bueno, entonces los países desarrollados deberían de estar preparando esos combos y mandándoselo a todo el mundo. Es imposible. Aquí hay que usar el sentido común. Si se establece que el esquema para la prevención del virus, para la prevención del virus es el distanciamiento físico, el lavado de las manos, el uso de la mascarilla, la higiene. Y la forma de uno, si en caso de tener tos o en caso de estornudar, flexionar con el codo, es lo que debemos utilizar para la prevención, ¿por qué estar utilizando cosas que a la larga o a la corta no podrían hacer más daño? ¿Cómo podemos nosotros, en un sistema de salud que todavía no tiene una red para manejar intoxicaciones clínicas o intoxicaciones ocupacionales, donde no tenemos ni en centros públicos ni privados, ni siquiera carbón activado en las emergencias? Entonces, la población tiene que tratar de asumir con responsabilidad y disciplina y no automedicarse con nada, absolutamente con nada, porque la otra vertiente de esto es los kits que se están promocionando en farmacias. Señores, esos kits se prepararon, pero se prepararon en otros países bajo un criterio médico luego de una evaluación clínica al paciente. Ningún medicamento se debe utilizar, al menos que sea bajo una prescripción médica, salvo aquellos que no están en la resolución 0009 del 2017 en República Dominicana, que establece los medicamentos que se pueden consumir por venta libre, o sea, sin prescripción de un médico, de un facultativo o de un odontólogo que también puede prescribir medicamentos. Entonces, la situación es muy, muy, muy alarmante porque se ha convertido en una moda que lo que a otra persona le pudo haber funcionado, el otro lo utiliza, pero no se conoce la condición clínica de ese paciente. O sea, a la hora de hacer una prescripción existe una ciencia dentro de la farmacología que se llama farmacografía, que la farmacografía determina los procesos y los pasos para usted hacer una prescripción a una patología específica, al paciente con la dosis adecuada, y todo esto tiene una lógica científica. Además, una prescripción, un medicamento prescrito, tiene un soporte médico legal y epidemiológico. Eso no es a lo loco. Entonces, yo el llamado que hago es, yo el llamado que hago es, que no comiencen con la moda de la tomadera, del cloro. ¿Qué pasó en Estados Unidos, señores? La comunidad científica en Estados Unidos hizo un bloqueo a eso. ¿Cuántos muertos? Se hizo un programa en la cosa como es, hablando de esto con Edgar Mercado. Entonces, no es posible que una cosa, que un virus que se puede manejar con disciplina, con distanciamiento social, con lavado de manos y con el uso de la mascarilla permanente, nos estemos haciendo más daño consumiendo cosas que no debemos consumir, que además, que carece de toda evidencia científica, al margen de que estamos en una enfermedad que no conocemos, porque ahora es que se está estudiando, al margen de esto. Pero, definitivamente, la falta de disciplina, no solamente el nivel de escolaridad, porque esto llega a toda la trazabilidad. Doctora, pasa en el cuerpo humano esto de consumir, por ejemplo, hipoclorito de sodio. ¿Cómo es posible que se esté promocionando algo que en países desarrollados no han mitigado la pandemia, con esas cosas milagrosas? ¿Hay penalidades en otros países por promocionar este tipo de productos? Exacto. Aquí deban, porque se está promoviendo... Primero decir que este medicamento, esta cosa en particular, que forma parte de remedios, lo están divulgando mucho por WhatsApp. Yo he mencionado este porque es el más conocido, hay muchos... hasta el alcohol, si se lo quieren beber. El alcohol isopropilio no es posible. Eso es catastrófico. Que puse el alcohol isopropilio, que es el mismo que estamos buscando para limpiarnos. Lo que dijo Donald Trump, que se lo bebiera. Exacto. Pero imagínense qué pasó con el metanol, que también es un alcohol. Así. La gente que murió cuando consumió el metanol, cuando consumes esa bebida, es lo mismo. Lo único que como lo consumen a dosis bajas, la intoxicación no es igual. Bueno, pues, doctora, yo le agradezco, finalmente, que usted le recomienda a la gente en este momento en el que estamos. ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Los puntos fundamentales, no automedicarse, no automedicarse. Una buena dieta siempre es oportuna. Tratar de consumir menos azúcar, tratar de consumir frutas de nuestra temporada. Manos, quinola, cerezas, frutas cívicas, mango, todo lo que es de nuestra temporada. El uso de medicamentos, sobre todo de los antibióticos, como prevención, no existe. Eso no es preventivo. Su uso irracional es altamente peligroso. Lo demás es no consumir nada que no sea validado por un experto. Y lo único que quiero hacer énfasis es que desde enero, en la cosa como es, se ha venido hablando. El distanciamiento físico, el lavado de las manos, el uso de la mascarilla, la disciplina. Esto no se resuelve con una cosa más que no sea disciplina ciudadana. Doctora, realmente a la gente que está tomando alcohol en los barrios, la gente que consume, se emborracha, si estás consumiendo alcohol, ¿estás bajando tus defensas? Sí, claro. El alcohol es dañísimo. El alcohol es un depresor del sistema inmune. El alcohol, la exposición a humo, la exposición a contaminantes externos, como el humo del dióxido de carbono, todo eso, eso estrangula la célula, la oxigenación de la célula. Gracias. Muchas gracias. Esta semana volveremos a tener contacto con usted, obviamente, vamos a estar hablando en muchos momentos. Le agradezco esa disponibilidad de siempre, debo decir que estoy procurando con varios facultativos que tengamos este tipo de conversación, breve, rápido y directo, diciéndole a la gente la cosa como es. Gracias. Como siempre. Como siempre. Gracias. La doctora Karen Dago del Cambio, regreso de una vez.